Música Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que lamento mucho el ataque a la familia LeBarón en la frontera de Sonora y Chihuahua. Allí es tierra de nadie, nadie sabe, nadie supo, pero para evitar especulaciones no pienso correr a Alfonso Durazo, aunque sea un inepto, hasta no tener suficientes elementos y ver a quién le echamos la culpa de esta masacre, menos al crimen organizado. Ah, claro, todo es culpa de Felipe Calderón, su hijo y la granja de bots de Tumbaburros, Romero Hicks y Aurelio Nuño. Pero no se preocupen, yo también tengo mi granja de borregos. ¡Ve! ¡Ve! Son borregos orgánicos. ¡Ve! ¡Ve! Por cierto, ya me chamaquearon a mi querida Olga Sánchez Cordero. Por andar quedando bien con Jaime Bonilla, le salió el tiro por la culata. Ahora tendremos que inventar una cortina de humo para justificar la maroma. Mejor pórtense bien y no anden pensando en dar golpe de Estado, que apenas estamos empezando a mover el elefante. ¡Ve! ¡Ve! Pórtense bien, les mando un beso. ¡Ve! 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 CC por Antarctica Films Argentina